Clemente González y su grupo Huellas de Amor Ayújago y santa a quien es el año minte Teney a puero, se gusta y santa evasé Ayújago y santa a quien es el año minte Teney a puero, se gusta y santa evasé Ayújago y santa evasé Ambo a santa evasé Semeno de huiré, no hay que daré Teney a puero, se gusta y santa evasé Ayújago y santa evasé Ayújago y santa evasé Ayújago y santa evasé pecao y santa evas me encantó Ayújago y santa evasé Ohời, si enamoré Ayújago y santa evasé Ajá e te abra la atención evasé Gracias por ver el video